Estaba aquí, demostrando que hoy día era poderoso. Aunque el tiempo ha pasado, Dios no ha cambiado. Demostrando su poder, demostrando que es el mismo grande. Dios nunca cambiará, Dios nunca cambiará. Dios nunca cambiará, Dios nunca cambiará. Eres el mismo grande, Dios nunca cambiará. Dios nunca cambiará, Dios nunca cambiará. Dios nunca cambiará, Dios nunca cambiará. Dios nunca cambiará, Dios nunca cambiará. Ayúdanos a cantar esta noche a Dios. Eres el mismo de ayer, Dios nunca cambiará. Dios nunca cambiará. Muy fácil, ayúdanos. Amén. 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 Dios lo canto, Dios lo canto, Dios lo canto, eres el grito, Dios lo canto, Dios lo canto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!